Querido fútbol, me cuesta creer el tiempo que hemos pasado juntos. Desde que me acuerdo, siempre has estado hoy para mí. Has sido mi compañero de viajes, mi comunidad y la mejor forma para expresarme. Sé que no soy la única. Personas en todo el mundo comparten el mismo amor por ti. Y sin embargo, eres único para cada uno de nosotros. Vemos que tu atractivo y fortaleza está en tu simplicidad. Tu belleza en tus imperfecciones. Con tan solo una pelota y un espacio, podemos disfrutarte. Y todos tus beneficios de salud, los amigos que nos regalas y la esperanza que representas. Es por esta razón que te amamos. Cuando te jugamos, lo hacemos con cada fibra de nuestro ser, de nuestra alma y de nuestro corazón, para que nos lleves lo más lejos posible. En el mundo, millones de niños te juegan en espacios y lugares inusuales. Pasan y driblean entre coches, tiran a gol en lotes abandonados y hacen dominadas en las orillas de carreteras. Cuando el día termina y tienen que regresar a casa, muchas veces tienen que arriesgarse a pasar por calles ajenas. Yo tuve la fortuna de crecer sin estas preocupaciones, así que no me puedo imaginar el amor que te deben de tener para jugarte a pesar de todo. Y es que eres tú quien levanta su y nuestro espíritu con la pasión que nos provocas. Y es que cuando te jugamos, nos olvidamos de todo. Y nos sentimos seguros porque estamos contigo. Love Football existe para asegurar que cada niño tenga acceso a ti y a esa sensación. Somos una comunidad global unida por nuestro amor por ti y en nuestra gratitud queremos dar algo de regreso. Nuestro sueño es tan grande como lo es sencillo. Que cada niño y cada niña tengan un lugar seguro para jugar. Querido fútbol, en este San Valentín, nuestra promesa es compartir nuestro amor por ti a través de Share the Love y seguir trabajando para asegurar que niños y niñas de todo el mundo se puedan enamorar de ti como nosotros.